...la guardia de palacio en el acto de relevo en la moneda sin faltar ni una vez. El menor Raúl Morales Lamura, desde la edad de dos años, acompaña a esta guardia desfilando marcialmente al lado de sus ídolos. Hoy en día el pequeño Raúl Morales Lamura es un estudiante de siete años que cursa el tercer año básico en la Escuela Santa Marta de Ñuñoa. Y el paso de los años no ha logrado aminorar su entusiasmo. Aún sigue acompañando bizarramente a nuestra guardia de palacio. En reconocimiento a su lealtad, el pequeño fue investido con el uniforme de carabinero alumno de la Escuela de Aspirantes Oficiales. Ahora exhibe con orgullo su impecable uniforme que le ha convertido en la simpática mascota de carabineros de Chile. De frente, mar, futura gloria de nuestro cuerpo policial.